¿De dónde venía? ¿Hacia dónde iba? ¿De quién era? ¿Cuál era el origen de esa maleta con dólares? Teníamos un gobernador que usaba el avión de la provincia para irse a Buenos Aires cada vez que tenía una reunión, o a Córdoba o a Mendoza, a donde estuviera una reunión, avión de la provincia. No lo veían nunca en el aeropuerto. Hoy en las redes sociales da vuelta una foto, pasa de celular en celular una foto de Orrego haciendo la cola para el check-in en un vuelo de línea. Esto no quiere decir que yo avale todo lo que haga Orrego, no se confundan. Yo lo voy a criticar a Orrego cuando se equivoque, por los WhatsApp, en Facebook, en todos lados. Una foto de Orrego haciendo cola ahí en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento para irse a Buenos Aires, a la reunión que tienen mañana los gobernadores con Milley. No se va en el avión de la provincia. Está ahí, estacionado el avión, está. Pero no se va, no lo va a usar para eso, parece. Se va en un vuelo común, sin miedo a que nadie lo escrache, sin miedo a que nadie lo encare. Si lo encaran, sabrá qué responder, supongo, ¿no? Recién asume, no sé cuánto le pueden reprochar, pero bueno, está al riesgo de que alguien se levante. Y acá va el gobernador de San Juan. Y bueno, y si lo escrachan, sabrá qué responder. Tendrá la hombría de bien de pararse y decir, mirá, disculpame, pero te estás equivocando conmigo. Pero el tipo tiene la tranquilidad de andar solo. La otra vez trascendió una foto que iba por la vereda caminando solo. Ahora, en un avión de línea, viajando a Buenos Aires. El gobernador que se fue, Uñac, lo usaba casi como un taxi. ¿Viste? Como cuando llamás a rampas remis. Che, preparen el avión de la provincia que viajamos enseguida a tal lugar. Bueno, dale, vamos. Total, pagamos los giles, el combustible, el piloto, las horas de vuelo, todo se paga. Vos cuando vas a aterrizar en un aeropuerto de otra provincia, tenés que pagar también, pagar de acá, lo que salí de acá, pagás de allá. Acá todo es plata, y todo es plata que está faltándole a la gente para comer. La plata, la comida que ustedes, que mucha gente busca en los contenedores de basura, también está en esos vuelos que hacía Uñac en el avión de la provincia. Espero que no se entusiasme, que no se endulce el don Orrego, el gobernador Orrego. Que no se entusiasme, que no se endulce, que no lo maree el poder. Que siga viajando en aviones de línea como lo hizo esta tarde. Esa foto que andan dando vueltas, es real, es cierta. Que no se le suba ese mareo del poder que los vuelve omnipotentes. Ojalá que no, Orrego, mantenga esa humildad. La gente necesita eso. Quizás, si usted no usa el avión de la provincia, quizás no mejoren en nada los números de la economía provincial. Pero les está dando un gesto, está diciendo, soy un ciudadano sin privilegio, soy uno más de ustedes. Viajo como viajaría cualquiera de ustedes. Por un vuelo de aerolíneas, desde el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Y hago la cola para el check-in. Y si viene lenta la cola y me la tendré que bancar, soy el gobernador. No soy un emperador del antiguo Egipto o un emperador romano. Como algunos que se creían eso y hasta traían valijas con dólares. Porque recuerden ese caso, googleenlo. Lo destapó Diego Cabot, periodista de Diario La Nación. Ahí salió la primicia por primera vez. Venían en el avión sanitario de la provincia. Estaba por salir del aeropuerto del Palomar, porque el otro estaba cerrado, creo que por tormenta, no sé qué. Iban a salir de... Y sabés que ese... A mí me contaron algo. Ese aeropuerto, el del Palomar, siempre tenía el escáner de bolsos. Ese escáner por el que pasan los bolsos, que es una faja así, cerradita. Bueno, escanean todo con rayos X, que traes en el bolso, por si traes un arma o cosas así. O sea, es que el escáner estaba roto. Entonces dice, bueno, Flor, lo pasamos por ahí. Entonces va llegando un íntimo funcionario de Uñac, un íntimo funcionario de Uñac, medio vinculado también al ex vicegobernador Gattoni. Este funcionario va corriendo para alcanzarle al piloto una valijita. Entonces, el del policía del aeropuerto, aeroportuario, eso, Seba, ahí está. Le toca el silbato. ¿Qué cobró? ¿A dónde Orsay? Dice el otro, ¿viste? Va corriendo por la pista de aterrizaje a llevarle al piloto de la provincia de San Juan, al piloto oficial que había contratado Uñac para el vuelo. Va corriendo, espérese, espérese, apague la turbina. ¿Dónde va con esa maletita? No, es que se la tengo que dar al piloto. ¿A dónde Orsay? Le toca en el silbato. Vamos al bar, dice, vamos a verlo por el escáner, al bolsito. Pide el bar, como si fuera un partido de fútbol. Lo pasan al bolsito por la manga del escáner y tenía 50.000 dólares. 50.000 dólares hoy es un flor de departamento, ¿entendés? En el centro, o una linda casa de barrio. 50.000 dólares como si nada. Todavía no se sabe ladrón de eran los dólares, ladrón de iban. Lo que sí, el funcionario de Uñac reaccionó rápidamente y renunció. Dijo, yo soy el responsable, yo me equivoqué, listo, quedó en la nada, dale, bueno. Al juzgado de Morón, ahí está durmiendo la causa. Nunca sabremos para quién eran esos 50.000 dólares, de dónde venían y hacia dónde iban. Es un poco casi vinculado a la filosofía. Viste que la filosofía se pregunta de dónde venimos, para qué estamos, para qué existimos, hacia dónde vamos, quiénes somos. Eso es, son preguntas filosóficas. Bueno, si se las hacen a esas preguntas filosóficas en relación a la maletita de dólares que hacía transportar Uñac en el avión de la provincia, vamos a quedar con una duda existencial. Vamos a tener que volver a leer a Sartre, a Jean Paul Sartre o a Heidegger, por los existencialistas, porque la duda existencial nunca fue evacuada. ¿De dónde venía? ¿Hacia dónde iba? ¿De quién era? ¿Cuál era el origen? De esa maleta con dólares que se transportaba en el avión de la provincia, desde Buenos Aires, rumbo a San Juan. No me dejen solo. Gracias. Gracias.